¿Se acuerdan del cómico Majin Buu, no? Que tenía una expresión que todo el mundo hizo conocida, ¿no? No, no era Gá. Era Mee, Mee, ¿se acuerdan? Majin Buu era un cómico ambulante y que, sí, Latina lo hizo figura, lo hizo figura, aparecía en todos sus programas, causaba cierta polémica porque alguna gente lo rechazaba, pero lo tuvieron como estrella. Sin embargo, ahora, ¿no? Que todas, que no hay trabajo, que la gente está mal. Este chico parece que no supo guardar pan para mayo y, pese a que era la estrellita de Latina, ahora está vendiendo dulcecitos en la calle, vende chocotejas, se sube a los micros, se sube a los buses, porque él vive junto a su madre y cuatro integrantes más de su familia. a las que tiene que ayudar en el sustento cotidiano. ¿Hola? ¿Sí? Ya lo reconocieron, claro, es Majin Buu, aquel cómico ambulante que saltó de la chabuca granda a la pantalla chica. Felizmente ya no está en la tele, pero seguramente lo verá en las calles vendiendo sus chocotejas. ¡Luca, viejo! ¡Luca! ¡Para la gente! ¡Papá! ¡A Majin Buu! ¡Luca! ¡Papá! ¡Gracias, Latina! ¡Gracias! Fue un personaje de moda que tuvo sus cinco minutos de fama en la televisión, pero en vez de guardar pan para mayo, se los comió toditos. Y ahora, a más de 80 días de cuarentena, lo encontramos en San Martín de Porres, en un pequeño y humilde cuarto que comparte con cinco personas. Una de ellas, su madrecita. Es mi mamá que da el servicio a ella, la persona que me dio la vida, y siempre estoy agradecido. ¿Y él trajo novio todavía? No, yo estoy esperando que algún día se casi me dé un nieto o un nieticito. No hablo de mi vida privada, eso es un chistón, porque si no, me van a comer, toda la chica que le hablo por el Facebook, pues va a estar molestando. ¿Va a salir tu chat como lo de Andrés Vicer? Ah, ¿cómo? ¿Cómo es? No, ay, ay, yo no. Repórtense si existe alguna agraviada con el pack de Majin Buu. Eso merecería una denuncia por lesiones graves a la córnea, ya que se aliste de una vez y que vaya a ganarse los frejoles. Ya llegué a mi cuartito, ya. Este es mi camita nomás, este es mi cama, este es mi ropero, este es mi ropa. Ahora sí, ay, 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 con el peinadito, bien churro, se va a trabajar y también enamorar a mujeres. Soy muchacho provinciano, me levanto muy temprano. La zona más comercial de los olivos es el punto para que este exiliado hijo de Chollywood sude la gota gorda, ofreciendo sus chocotejas y así sacar alguito para el bituta del día. ¡Pobrecito! ¡Ya lo vemos desnutrido! ¡Mé! ¡Papá, ya lo vemos desnutrido! ¡Majin Buu, papi! ¡No sole, no más, pero sole! ¡Gracias, papá, gracias! ¡Mé! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿No lo reconoces? ¡Claro! ¿Cómo no lo va a reconocer? ¡Majin Buu! ¡Mé! ¡Oye, el otro Majin Buu, el otro Majin Buu! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué hay otro Majin Buu? Varios han querido igualarme, pero jamás como el uno. ¿Cómo hace Majin Buu? ¡Mé! ¡Claro! Señores, damas y caballeros, buenas tardes. Te saluda el único, el original, el gordito Majin Buu. Sonorico, delicioso, chocotejas. ¡A un solcito, no más, papá! ¡Un sol, papi! ¡Gracias! ¡Un solcito, no más, papá! ¡Ahí está! ¡Ya se quiera, 23! ¡Uy! ¡Falta un sol más para los fideos! ¡Ay, ay, ay! ¡Jaga que sí! ¡Eso! ¡Somos el grupo! ¡Hambre! ¡Mé! Majin Buu vendió en las calles desde los cuatro años de edad. Sufrió violencia y discriminación. Después de haber adquirido un poquito de notoriedad, se le subieron los humos con la fama. Ahora, fuera de las pantallas, mucha gente ya no lo reconoce. No le piden fotos ni autógrafos. Los choferes no lo dejan subir a vender a los micros. Otra vez siente el rechazo, pero no se rinde, porque en casa hacen falta esas pocas monedas para poder comer. ¡Miñora! ¡Miñora, no me ignores! ¡Miñora, miñora! ¡No, porque soy feo! ¡Hoy, ape, papi! Amiga, buenas tardes. ¿Me puede pañar con chocoteca, tal? No, se puso un solcito, una amiguita, polla, me sea malita. Ya voy como algo de 12 soles. Tengo que contar siquiera algo de 25 para sorveter la olla. A su, con tan poquito, puede llenar semejante paila. Se nota que este figureti tiene un angelito de la guarda que le hace los milagritos. ¡Maiú! Gracias, papito. Gracias, papito. ¿Cómo decías? ¿Quieres tu comida de siete colores? ¿Quieres tu comida de siete colores? ¿Quieres tu comida de siete colores? ¡Meeh! ¡De siete colores! ¡Meeh! ¡Qué veinte soles! ¡Qué veinte lucas! Yo cocino solamente con diez solcitos más cocino yo. Con menos de veinte lucas en el bolsillo, este gordito hace maravillas para preparar un plato de comida para los suyos. ¡Ay, ay, ay! ¿Cuándo estás? Un sol sesenta, me salen dos fideos, mira. Dos fideos. Aguanta, aguanta, aguanta. Algo, me estoy olvidando. ¡Ah, sí, te tengo que hacer la limonada! ¿Dónde venden limones? ¡Meeh! ¡Mamá! Ya llegué, ya, ya traje algo para cocinar, mami, ya. Ya compré el pollito, para hacer la sopita, ya. ¡Mamá! ¡Listo! Ahora sí, ya, ya, ya traje sopita de pollo. ¡Meeh! ¡Mmm! Sospechamos que esa sopita se le va a quedar en el diente. Esta larga cuarentena ha hecho que su plato de siete colores solo quede en el recuerdo. ¡Mmm! Y en su pegajosa canción. Bien dicen que el tren solo pasa una vez, que quede como elección. Quiero mi comida de siete colores. ¡Ah, no, ok, antes termine de comer! ¡Pero, déjame bailar un rato, así que era fe! ¡Pero, me, me! Ya, me, me largo, fe, me voy a trabajar, pues. ¡Sospechamos! ¡Meologne! ¡Sospechamos! ¡Más nosotros! ¡Sospechamos! ¡Gracias!